¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas películas. Y la ganadora fue... La Llorona, o La Maldición de la Llorona. ¡Dentro vídeo! México, 1673. Un niño le regala a su madre un colgante, y tras desaparecer mientras jugaban, se encuentra a su madre ahogando a su hermano y luego lo atrapa a él. Me parece que a esta mujer no le van a regalar nada por el día de la madre. Y hablando de regalar, vemos que el colgante lo tenía junto a su mano, pero al cambio de plano no. Damos un salto en el tiempo. Los Ángeles, 1973. Los hijos de Ana están a punto de perder el autobús del colegio porque uno de ellos tiene una bota rota. Así que la madre le hace un apaño con la cinta que sacó de un cajón, en el que cambian las cosas según el plano. Ana trabaja en el servicio de protección de menores, en el que se disputa un caso con su compañera Donna, la cual no recuerda cómo estaba agarrando la carpeta en la toma anterior. El jefe también se hace un lío, ya que en la mano derecha tiene una carpeta, y en el plano anterior no la llevaba en esa mano. Ana va a la casa de una familia con un agente y habla con Patricia, la cual tiene echada la cadena en la puerta. Pero luego vemos que no la tiene puesta. Y sí, la cadena está ahí. Tras intentar abrir una puerta, Patricia le ataca y el agente interviene. Así que Ana descubre que la madre había encerrado a los niños ahí dentro. Tras llevarlos a un centro de acogida, ve que uno de ellos tiene quemaduras, pero ni pide que se las curen ni nada. Por la noche los niños se despiertan y se encuentran con la llorona. Total, que llaman a Ana y le avisan de que han encontrado los cadáveres de los niños en un río. Pero no me queda muy claro por qué la llamaron si simplemente es una trabajadora de servicios sociales. Además, ella ya no puede hacer nada por ellos. La mujer ha sacado a sus hijos de la cama para llevarlos a la escena de un crimen, lo cual no tiene mucho sentido, ya que los deja solos a cada momento. Pero bueno, podemos darnos cuenta de que uno de los cadáveres tiene los pies fuera, pero al cambio de plano no. Aparece Patricia y culpa a Ana, diciéndole que los mató la llorona. El hijo de Ana se pone a curiosear y se encuentra con la llorona, la cual le agarra del brazo hiriéndole. El niño consigue huir y meterse en el coche. La madre entra y se los lleva a dormir, aunque inexplicablemente el niño no le muestra la herida. Ana observa a un curandero durante el funeral de los niños y al llegar el cura le pregunta si alguna vez ha oído hablar de la llorona. Bueno, el cura es el típico personaje cliché que meten los guionistas malos para que un personaje nos explique la historia, en este caso la de la llorona, y que sin venir a cuento le regala a Ana un crucifijo que no servirá para nada durante la película. Mientras tanto la niña sale al jardín con un paraguas, el cual cambia de mano o pues porque sí, y allí se encuentra a la llorona, la cual le hace una herida al agarrarla. Ana llega a casa y ve que Sam tiene unas quemaduras muy parecidas a las que tenía el hijo de Patricia, pero incomprensiblemente no le parece sospechoso. Ni se las cura ni nada, le da una muñeca y punto. ¡Hala! ¡Madre del año! A la hora de cenar llega Cooper, que se ríe porque ve que el niño se equivoca al colocar el brazo en cada plano, lo cual debe ser algo genético, ya que la madre comete errores parecidos. Por la noche comienzan a suceder cosas extrañas. El niño está sonámbulo, hay puertas que se abren y cierran solas, se apagan las luces, y la madre pregunta... La madre ve a la llorona, así que le dice a los niños que duerman en su cama, y se queda montando guardia. Al día siguiente va a la estación de policía. Allí habla con Patricia, la cual le dice que la llorona irá a por sus hijos porque ella se lo ha rogado. Chris escucha llorar a alguien pensando que es su hermana, pero se encuentra con la llorona, la cual provoca que el niño caiga por las escaleras. Casualmente llega la madre y se lleva al niño al doctor. Durante la revisión descubre las quemaduras. Pero bueno, a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El doctor sujeta la mano del niño, pero al siguiente plano tira de la camiseta. Por cierto, le ha vendado una mano al chaval porque se ha hecho un esguince, pero las quemaduras se las deja igual. ¿Por qué? ¡Ponle una pomada o algo, alma de cántaro! Llega Cooper con Donna, la asistente social, ya que los han llamado del hospital por las heridas de los niños, así que les hacen varias preguntas. Chris le cuenta a su madre que ha visto a una mujer de blanco que quiere llevárselos. Mientras tanto, Sam se toma un baño mientras la llorona le lava el pelo, y se llena las orejas de jabón mágicamente. La llorona sumerge la cabeza de la niña en el agua, pero la madre escucha ruidos y consigue entrar en el baño. ¡Un momento! ¿Por qué la niña no tiene quemaduras en la cara? ¿Y en el pelo? ¿Quema de forma random o cómo va esto? ¡Eh, canal random! ¡No sabes nada! ¡No tiene quemaduras porque tenía las manos mojadas! ¡Vamos a ver! ¡Cállate de una vez! ¡Si eso fuera así, ¿por qué consigue quemar a la madre? ¡Rascasquinas! Ahora la madre se encarga de subir el contador de vergüenza ajena cuando retiene a la llorona... ¡Aguantando la puerta! ¡Pero vamos a ver! ¿No se supone que es un ser sobrenatural? ¿Cómo vale tenerla una puerta? En fin, la familia entra a la iglesia. El cómo y cuándo se vistió Sam es un misterio. Ana le cuenta lo que ha pasado al cura, el cual le dice que antes no creía en estas cosas hasta que conoció a la muñeca Anabel. En fin, que como la iglesia se tomará su tiempo en estudiar el caso, le recomienda un santero. Ahora conocen a Rafael, el cual identifica las quemaduras provocadas por la llorona, pero no quiere ayudarles. Aunque la niña se lo pide por favor... ¡Y ahora ya sí quiere! ¡Claro que sí! ¡Justificarlo argumentalmente! Bah, ¿para qué? El santero les dice que el espíritu se ha pegado a ellos y que irse de la casa no es la solución. ¿Esto de qué me suena? ¡Ah, ya! De la película del conjuro. Que por cierto, si aún no habéis visto el errores, pausad este vídeo y pinchad aquí. Tras recoger unas cuantas cosas random, van a la casa y restriegan unos huevos por todos lados. Como los tres piensan que están perdiendo el tiempo, Rafael les hace una demostración en la que los huevos revientan salpicando a Ana. Y donde vemos que la mancha de su mano ha desaparecido. Comienzan a colocar velas, amuletos y demás zarandajas por la casa. Aunque lo más importante son las lágrimas santificadas de la llorona. Que son tan poderosas que cambian de mano en cada plano. ¡Realismo! Rafael anda de cocinillas mientras habla con Ana. El cual le avisa que va a ser una noche complicada. Pues ya te podrías haber cambiado de ropa. ¡Ah, no! Que la sangre de los huevos se ha limpiado sola. Entonces se va la luz, con lo que la familia se refugia rodeándose de velas. Pero la llorona las apaga y Ana aprende a volar. Los niños se esconden bajo la mesa y una lámpara se acerca hacia ellos. Aunque vemos que el mantel cambia de altura, pues porque sí. La llorona se lleva al niño y a pesar de que le toca la cara a Cris, al chaval no le salen quemaduras. Rafael usa las lágrimas santificadas y se las lanza a la llorona. A la que consiguen dejar fuera de la casa tras echar semillas del árbol de fuego. El niño se ha dado cuenta de que el santero los ha usado como cebo. ¡Vaya! ¡Por fin piensa alguien en esta película! ¡Pero no mucho, eh! ¡Que se os ha olvidado echar las semillas en la puerta de atrás! Sam intenta alcanzar su muñeca. La cual incomprensiblemente está fuera de la casa. De hecho, la última vez que la vimos estaba dentro de la casa. Con lo que no hay explicación para que ahora esté en la entrada. En fin, la niña corta la línea de semillas. Y la llorona se la lleva para enseñarle a... Bucear, ¿eh? El niño sigue siendo el más listo. Y dice que intentará ahogar a su hermana. Así que deciden ir a la piscina. La madre se lanza al agua y forcejea con la llorona. Que en esta ocasión tampoco la quema. ¿Por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. El santero se prepara para bendecir el agua. Mientras que el niño... ¿Qué hay junto al niño? ¿Es la cabeza de su hermana? Pero si la niña está en la piscina... ¿Cómo es que ahora vemos su cabeza junto a su hermano? Es que esto es un error gravísimo de edición. Parece que un plano posterior lo han pegado ahí. Error. ¡Épico! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Rafael sigue con lo suyo y consigue expulsar a la llorona. Momento que aprovecha a Ana para salir con su hija Sam de la piscina. Parece ser que al haber estado bajo la posesión de la llorona... ...Sam acude a su llamada. Así que deciden encerrar a los niños. El plan es muy fácil. Los escondo en el armario de mi cuarto y los dejo solos. Mientras me tomo un café en otro lugar de la casa sin vigilarlos. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Rafael descubre que Ana tiene un colgante que le arrancó a la llorona en la piscina. ¿Por qué no se lo dijo? Podría ser de utilidad. ¿Para qué pensar, verdad? Yo creo que no se lo contó porque cuando se lo quitó a la mugrosa esta... ...cometió un error de continuidad. Y le daba vergüenza confesarlo. En fin, que Patricia intenta llevarse a los niños. El cómo sabía dónde vivían o cómo abrió la puerta es algo que el guionista no quiso contarnos. No son agujeros en la trama. Son huecos que deja el guionista para que los rellenemos como queramos. ¡METAFORISMO! La mujer dispara a Rafael que cae herido y quita las semillas de la puerta para que entre la llorona. Y claro, sale mal. La mugrosa encierra a Ana y va en busca de los niños. Chris se lleva al colgante y a su hermana, llegando hasta el desván. Allí intentan huir del espíritu. Pero les corta el paso una caja con adornos navideños que... ¿Están entendidos? Total, que la llorona no se encuentra y a de paso ordena al desván. ¡Anda! ¡Que apaña! Patricia libera a Ana y Rafael sale corriendo tras ella. Pero... ¿Cómo llegó antes Rafael al desván? ¡Teletransporte! El santero corre con una cruz por delante. Pero la llorona lanza a su doble a varios metros estampándolo. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Talk about the Tantarán, tardarán, 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 tantan, tantantón. Tantarán, tardarán, 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 tantantantantón. ¡Eso es! La cruz cae junto a Ana. Pero el santero aún la tiene en la mano. ¡Cutres! ¡Chapuceros! ¡Atropella charcos! ¿Cómo es posible cometer ese error? De nuevo cae la cruz. Y Rafael le da una patada para que la agarre Ana. Que claro, aunque antes vimos que la cruz había caído junto a ella, se la lanzan de nuevo. La madre le clava la cruz a la llorona, provocando así que el espíritu desaparezca. A la mañana siguiente, Rafael se despide de Ana y sus hijos. Mientras vemos que el paño ensangrentado que tenía en el pecho, desaparece... mágicamente. Al final, Rafael se ve en taxi y los niños vuelven a casa. Pero entonces, la madre se queda mirando un charco y sale... Un fondo oscuro. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. leave a la campana si te piace ya. ¡Gracias! y si